¿Ustedes dedicó un párrafo aparte a las autoridades municipales en referencia a lo que tiene que ver con las liquidaciones de haberes y la preocupación que existe en cuanto al no pago a algunos servicios que están tercerizados? Claro, acá es la basura que queda en la calle, señora. Espérame, vi a esa capa no condena atrás del vidrio. Señora, señor, nosotros no somos los culpables de los montículos de basura que hay en la ciudad, ni de la mugre que hay. Es porque los empresarios que ponen sus camiones, que ponen su herramienta de trabajo, no nos dan porque ya se fueron. Se retiraron de la municipalidad porque la municipalidad no les paga. Y entonces dejan la basura, los muchachos están ahí al pedo, no tienen con qué salir a trabajar. Entonces no somos los culpables. Nosotros luchamos por nuestra dignidad. Entonces tienen que saber considerarnos, señora. Tienen que respetarnos porque es nuestro derecho porque estamos dentro de la ley. Si estuviéramos fuera de la ley pidiendo aumento de sueldo a sabiendas de que no hay plata, somos unos irresponsables. Pero acá hay plata para pagar los sueldos, para pasarlo a plata a estos chicos. Tenemos todo documentado. Por eso, ojalá que como dice el cartel nuestro, que Dios nos bendiga y que le ilumine la mente a la doctora Pereira. ¿Usted cree que hay una transición que no va a ser tan ordenada como se esperaba, Sampallo? Y de continuar esto así, yo no garantizo nada. Hablé con un capitán y para el colmo hay otros sectores del consejo municipal que empiezan a hablar pavadas y a hacer alardes de pecho duro. De pecho dura a nosotros no nos va a correr nadie. Acá con respeto y en orden, compartimos todo. Pero de ahí que vengan a querer patotearme, yo tengo patotero también. ¡Gracias!